Rodrigo de Cota Diálogo entre el amor y un viejo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Cerrada estaba mi puerta ¿A qué vienes? ¿Por dónde entraste? Di, ladrón, ¿por qué saltaste las paredes de mi huerta? Por la edad y la razón ya de ti me he liberado A este pobre corazón deja solo en su rincón Que piense en qué le has trocado Cuanto más que este vergel no produce locas flores Ni los frutos y dulzores que hallar solías en él Sus verduras y follajes y delicados frutales Se han hecho todos salvajes Convertidos en linajes de los que nacen eriales La verdad de este jardín No temo ya que la halles Ni sus ordenadas calles Ni sus muros de jazmín Ni los arroyos corrientes de vivas aguas notables Ni las albercas y fuentes Ni de las aves rientes los cantos tan deleitables Ya la casa se deshizo de sutil labor extraña Se cambió en esta cabaña de cañuelas de carrizo Con los frutos hice truecos por escaparme de ti Los cambié por estos secos troncos carcomidos huecos Que ves aquí junto a mí Sal de un huerto miserable Ve a buscar dulce floresta Que tú no puedes en esta hacer vida deleitable Ni tú ni tus servidores podéis quedaros conmigo Que aunque estén llenos de flores Yo sé bien cuántos dolores traen ellos siempre consigo Tú traidor eres amor de los tuyos enemigo Y los que viven contigo son ministros del dolor Yo los conozco Que son afán, destén y deseo Suspiros, celos, pasión, osar, temer, afición, guerra, hazaña Devaneo, tormento y desesperanza Encaños con ceguedad Lloros y cautividad con goja Rabia, mudanza, tristeza, duda, coraje Lisonja, trueque y espina Y a otros mil de este linaje que con su falso visaje Su forma nos desatina Con tu hablar Bien representas Que nos has reconocido Sí, que aún no he puesto en olvido como hieres y atormentas Esta huerta destruida conserva muy bien tu huella Deja mi cansada vida Que sane ya de tu herida Más que tú de su querella Pues me recibes tan mal Hablar quiero con sosiego Porque no encendamos fuego como yesca y pedernal Y pues soy amor llamado Hablaré con dulcedumbre Recibiendo muy templado ese tu hablar denodado En panes de dulcedumbre Blanda cara de alacrán Pines fieros y rabiosos Los potajes ponzoñosos Con sabor dulce se dan Siendo el más blando licor Mucho más penetrativo Piensas tú con tu dulzor Penetrar el desamor en que me encuentras esquivo Las culebras y serpientes Y las cosas enconadas Son muy blandas y pintadas Pero a la vista Muy placientes Pero un tosigo asesino dejando Pueden llegar Como el que yo lo adivino Pondrías tú en el camino Porque me quieres llevar A la vista que te hago Porque cierras las orejas Porque muerden las abejas Aunque llegan con halago No me vengas atajando Que yo lo que quieres quiero Ni tú vengas halagando Que aunque ahora te muestras blando Yo sé bien que eres artero Escucha padre señor Voy a cambiar por mal Bienes Por ultrajes y desdenes Quiero darte gran honor A ti que estás tan dispuesto Mi servicio a no admitir Soportaré tu denuesto Sufriré tu duro gesto Porque aceptes Mi servir Márchate pan de zarazas Vete carne de señuelo Vete mal cebo de anzuelo Sal de aquí Que me embarazas Reclamo del pajarero Falso cerro de ballena El que es cautomarinero Nos entrega de ligero Al canto de la sirena Tu rigor no de querella Que mancille tu bondad Si alardeas de equidad Sigue los caminos de ella Al culpado Si está ausente Lo llaman para juzgar Así ¿Por qué inconveniente A quien está aquí inocente No te dignas escuchar? Habla ya Di tus razones Di tus enconados quejos Pero dímelos de lejos El aire no me infecciones Que según sé De tus nuevas Si llegas cerca de mí Vas a hacer tan dulces pruebas Que el ultraje Que ahora llevas Lo llevaré yo De ti Nunca Dios Tan el maleficio Te permita conseguir Y para ti bien servir Purifique mi servicio El cual En tal agrado crezca Que no pueda más subir Porque alabe y agradezca Y tan gran merced merezca Como me hacéis al oír Por mi estimado provecho A vos gratos corazones Con muy vivas aficiones Dentro Os meto de mi pecho Porque os pueda agradecer Ser escuchado este día En que haré reconocer Cuán gran hierro puede ser Desechar mi compañía Ladrón le llamas a uno sin razón Por tus enojos Yo no siendo ante tus ojos Me acerco jamás a alguno Y pues hurto nunca hubo Ante los ojos del hombre robado ¿Qué objeto tuvo O por qué razón te plugo darme Tan impropio nombre? No sigas No hagas que quiebre Deshonra vivos y muertos Que en nuestros ojos abiertos Mete sueño Como en liebre No te quiero más decir Abandona tu conquista Tú no sueles envahir Tú no sabes reducir Como egipcio Nuestra vista Me alegra que así Me abras y notifiques tu saña Aunque a mí mucho me daña Lo duro De tus palabras Si el furor está encerrado Donde se encierra Más crece La venganza en el airado Es calor vaporizado Que luego se desvanece Porque a mí A quien desechaste Ames tú con afición Ponte conmigo en razón Hagamos pacto que baste Y sea De exculpación De tu queja Y de la mía Sálveme yo De ladrón Y líbrate En conclusión De tu gran descortesía Suele hacerles compañía A los viejos Un vecino Enconado muy maligno De humor triste Y sangre fría Llámase Melancolía Amarga conversación Quien por él Sus pasos guía Ciertamente se desvía Lejos de mi condición Más después Que te has sentido Que me quieres dar audiencia De mi miedo Muy vencido Culpado y despavorido Se partió De tu presencia Ese moraba contigo Cuando aquí Llegar me viste Y por eso Te encendiste En tanto rigor Conmigo Donde mora Ese maldito Nunca jamás Alegría Hay Ni honor Ni cortesía Ni ningún Buen apetito Pero a donde yo Me llego Todo mal Y penaquito De los hielos Saco fuego A los viejos Meto en juego Y a los muertos Resucito Al muy rudo Hago discreto Al grosero Muy pulido Desenvuelto Al encogido Al de obrar dudoso Neto Al que es cobarde Esforzado Previsor al liberal Bien regido Al destemplado Y cortés Y mesurado Al que no Suele ser tal Yo encuentro El sumo deleite Yo formo El fausto Y arreo Y también cubro Lo feo Con la capa Del afeite Yo hago Las fiestas De sala Y ordeno Vestido rico Por mi vale Allí Se señala El misterio De la gala Cuando está En lo pobrecico Yo las coplas Y canciones Yo la música Suave Yo inspiro A todo el que sabe Tan sutiles Invenciones Hago yo Volar mis llamas Por lo bueno Y por lo malo Yo hago servir A las damas Yo a las perfumadas Camas Golosinas Y regalo Yo bailar En Lindoson Yo las danzas Y cosautes Aquellos son Los farautes Que yo envío Al corazón En las armas Festejar Invenciones Muy discretas El justar Y tornear En la ley De batallar Y trances Y armas secretas Visito Los pobrecillos Huello Las casas Reales De los senos Virginales Sé muy bien Los rintoncillos Mis piguelas Y mis lonjas A los religiosos Atan No lo tomes Por lisonjas Si no Ve Mira a las monjas Verás Cuán dulce Me tratan Yo invento Las argentadas Yo las mudas Y cerillas Lucentores Unturillas Y las aguas Destiladas Yo el oloroso Estoraque Y el licor De las rasuras Yo también Como desaque Yo también Como se saque La pequilla Sin que taque El rostro Las galanuras Yo enseñé A fundir en plata La vaquil Y el haraclán Y a componer Solimán Que en el fuego Se desata Yo mil clases De colores Para lo descolorido Mil pinturas Mil primores Mil remedios Dan amores Para en estar Lo caído A un lleno De arrugas viejas Dejo yo El rostro Estirado Pues sé Cómo el cuero Atado Se tiene Tras las orejas Y las artes Convenientes Que para esto Aprovechan Pongo cejas En las frentes Y rehago Nuevos dientes Do los años Los desechan Yo las aguas Y lejías Para los cabellos rojos Aprieto Los miembros flojos Y doy carne A las encías A la voz Ya tremulenta Turbada Por senectud Tan firme La hago Y exenta Que por su tono Aparenta ser Voz De la juventud Sin daño De la salud Logro Con mi suficiencia Que se cambie La impotencia En muy potente virtud Sin calientes infusiones Sin exceso De alimentos Sin conservas Ni piñones Estincos Ni satiriones A tincar Ni otros sustentos En el aire Mis espuelas Hieren A las abecillas Y en sus ocultas Celdillas A limañas Pequeñuelas Toda bestia De la tierra Y todo pez De la mar Bajo mi poder Se entierra Sin poderse De mi guerra Con sus fuerzas Amparar Alguna ve Que librarse Quiso De mi conquista Solamente con la vista Le di ganas De engendrar Mi poder Tan absoluto Que en todo lugar Se siembra Mira Cómo lo ejecuto Árbol hay Que no da fruto Y no nace Macho Ni hembra Pues que ves Que mi poder Tan ampliamente Se extiende Que ninguno Se defiende No te intentes Defender Y a quien Como gran ventura Tienen todos El seguir Recíbelo Pues procura No ocasionarte Amargura Sino hacerte Revivir Según deduzco Del trato Que propones Contra mi Podré bien Decir de ti Que buen amigo Es el gato El que jamás En nivel De razón Justa Se muestra Nunca da dulce Sin hiel Sino que es Como la miel En que muere La maestra Robador Fiero sin asco Ladrón De dulce Despojo Bien sabes Quebrar el ojo Y después Untar el casco Oh muy Alagüeña Pena Ciega Lumbre Sutil Ascua Oh placer De mala mena Si no echabas En cadena Nunca diste Buena pascua Lengua maestra En engaños Pregonero De tus bienes Dime ahora ¿Por qué tienes En silencio Tantos años? Que aunque tan fingido Seas Y así pintes Tu deleite Las cosas De que te arreglar Son disformes Caras feas Encubiertas Del aceite Y como te glorificas En tus deleitosas obras ¿Por qué callas Las zozobras Si a lo vivo Mortificas? Y maldito ¿Por qué quieres Encubrir Tanta enemiga? Sábete Que sé Quien eres Y que Si no lo dijeres Hay aquí Quien te lo diga Al que es libre Haces cautivo Al que es alegre Muy triste Do ningún pesar Existe Pones Modo pensativo Ensucias tú Muchas camas Con aguda rabia fuerte Tú mancillas Muchas famas Y nos haces Con tus llamas Mil veces Pedir la muerte Tú encuentras Las tristes hierbas Y tú Los tristes potajes Tú mestizas Los linajes Tú limpieza No conservas Tú adoctrinas De malicia Tú quiebras La lealtad Tú Con tu carnal Codicia Tú Vas contra la Pudicia Sin freno De honestidad Tú vas A los adivinos Tú buscas Los hechiceros Tú consientes Los agüeros Y pronósticos Mezquinos Creyendo por vanidad Atraer por abusiones Lo que virtud Y veldad Y luenga Conformidad Ponen en los corazones Tú nos metes En bullicio Tú nos quitas El sosiego Tú con tu sentido Ciego Pones alas En el vicio Tú destruyes La salud Tú acabas Con el saber Tú haces En senectud Las haciendas La virtud Y la autoridad Caer No me trates Más señor Con continuo Vituperio Que si escuchas Mi misterio Lo cambiarás En lo hor Verdad es Que inconveniente Suelo alguna vez Causar Porque del amor La gente Entre lo frío Y lo ardiente No sabe En medio Quedar El ave Que consentido A su hijo Enseña a volar No le conmina A saltar Ni a que vuele Con el nido Y quien no está Prevenido para hallar Termino cierto Muchas veces Ha caído Pero amor Apercibido Quiere al hombre Que no ha muerto Por eso llaman locura A arriesgarse por amar Más se suele Más ganar Donde hay mayor aventura Sin mojarse El pescador Nunca pesca Muy gran pez No hay placer Donde no hay dolor Nunca ríe A su sabor Quien no llora Alguna vez Razón es muy conocida Que las cosas Más amadas Con afán Son alcanzadas Y trabajo En esta vida La más deleitosa obra Que el mundo Como tal cree En trabajo A todas sobra Que lo que Sin él Se cobra Sin deleite Se posee Empleo siempre Esta astucia Para ser más estimado Con bien Y con mal mezclado Me atraigo Mayor acucia Y revolviendo Un poquito Placer Con algún rigor El deseo Más incito Que amortigua El apetito Un dulzor Sobre dulzor En la prueba No me alargo Cosa es bien sabida Y llana Que se despierta La gana de comer Con dulce Amargo Así yo Con galardón Muchas veces Mezclo pena En la paz Doy disensión Que entre amantes La cuestión Recompone La cadena Para que no cause Astío Mi dulce Conversación Busco modo Y ocasión De cambiarla Y la desvío Que lo que sale Del uso continuo Sabe mejor Y por eso Te indispuso Mi querer Porque de ayuso Subas A cumbre mayor Por ende Si con dulzura Me quieres obedecer Haré yo en ti Renacer Una muy nueva Frescura Te pondré En el corazón Este mi vivo Alborozo Serás En esta sazón De la misma condición De cuando eras Lindo mozo De verdura muy gentil Tu huerta renovaré La casa edificaré De obra muy rica Y sutil Curaré las plantas secas De fríos Tan heladores Con grande Simpleza Pecas Triste viejo Si no truecas Tus espinas Por mis flores Acércate un poco más Tienes tan lindas razones Que sufriré Que me encones Por la gloria Que me das Tus dichos Tan alcahuetes Con verdad Y con engaño En el alma Me los metes Por lo dulce Que prometes Esperaría yo Un año En abrazo Nos unamos Desnudos Sin otro medio Sentirás en ti Remedio Y en tu huerta Frescos ramos Vente a mí Muy dulce amor Ven Con los brazos abiertos Aquí está Tu servidor Esclavo ya Y no señor Sin tener Tus dones Deciertos Hete aquí Bien abrazado Dime ¿Qué sientes ahora? Siento Rabia matadora Placer Lleno de cuidado Siento Un fuego muy crecido Siento mal Y no lo veo Sin herida Estoy herido No te quiero ver Demido Ni libre Yo De deseo Ahora podrás Don viejo Conservar Tu fama Casta Ahora veré Si te basta Tu saber Y tu consejo Porque con Soberbia Y riña Me hiciste Tú Oposición En ti voy a hacer Rapiña Amarás ahora Una niña De muy duro corazón Fíjate Que te revelo Una dolorosa nueva Aprende Como se ceba Quien se mete En mi señuelo Amarás Más que macías Y hallarás Esquividad Sentirás Las llagas Mías Morirán Tus viejos Días En ciega Cautividad Oh Triste viejo Y liviano ¿Cómo pudiste Pensar Que se había De tornar Rubio Tu cabello Cano Y que tus ojos Hundidos Eran para Enamorar Y que labios Tan sumidos Dientes Y muelas Podridos Eran dulces De besar Conviene también Que notes Que son Muy más digna Cosa En tu boca Gargajosa Paternostes Que no Motes Y el toser Que las canciones Y el bordón Que no La espada Y las botas Y calzones Que las nuevas Invenciones Ni la ropa Muy trepada Marchito Corcovado Te resulta Más anejo De lijar Continuo Quejo Que suspiro Enamorado Y en tu mano Provechoso Para tu flaca Salud Más Un trapo Legañoso Para el ojo Lagrimoso Que viguela Ni laud Mira tu negro Garguero De pez Seca Embadurnado Cuán Apero Y arrugado Tienes Viejo Triste El cuero Mira En ese Ronco Pecho Como El huélfago Te escarba Mira tu resuello Estrecho Que no escupes Mayor trecho Que el de tu boca A tu barba Viejo triste Entre los viejos Que de amores Te atormentas Mira como Tus artejos Parecen sartas De cuentas Y las uñas Tan crecidas Y los pies Llenos de callos Y tus carnes Consumidas Y tus piernas Encogidas Como patas De caballos Amargo viejo Denuesto De la humana Criatura No te miras La figura Y vergüenza De tu gesto Y no ves La ligereza Que tienes Para escalar Que don aire Y gentileza Y que fuerza Y que destreza La tuya Para ajustar Quien te viese Entremetido En cosas dulces De amores Y venirte Los dolores Y atravesarte El gemido Oh, quien te oyese Cantar Señora De alta guisa Y temblar Tartamudear El galillo Levantar Tu dama Muerta De risa Oh, maldad Envejecida Oh, vejez Mala De malo Alma viva En seco palo Viva muerte Y muerta vida Depravado Y ostinado Deseoso De pecar Mira Malaventurado Que te deja A ti el pecado Y tú a él No quieres dejar El que no le muerde Muere de grave sueño Pesado Así ocurre Al desdichado A quien Tu saeta Hiere ¿Dónde estabas Mi sentido? Y ¿Cómo te dormiste? Durmióse El triste El perdido Como hace El dolorido Que ha escuchado A este Que oíste Pues en ti Tuve esperanza Perdona tú Mi pecar Gran linaje De venganza Es las culpas Perdonar Si la alcurnia Del vencido Da la gloria Al vencedor Yo de ti Tan combatido No seré débil Caído Ni tú Fuerte Triunfador No seré débil 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 Amén.